Y bien, vamos a ver ahora esta representación, ganas de reñir, que bueno, sabéis que en este tiempo también a veces es importante sacar las emociones fuera, ¿no? Y siempre que no sea como una bomba explosiva o que no explote la olla exprés, pero siempre viene bien como el llorar, ¿no? A veces que lloramos un poco o mucho y nos desahogamos y nos sentimos como mejor, ¿no? Como hay veces que hay que compartir también esos sentimientos con otra persona, sea de una manera o de otra, y luego nos sentimos como más desahogados, nos sentimos con menos peso, nos sentimos mucho mejor. Yo no soy psicóloga, pero bueno, que hay muchas maneras de reñir y también se dice que si dos no quieren, no hay enfado, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que dos no se pelean si uno no quiere. Pues esta obra representada por Martirio, que es Carmen, la representa muy bien este personaje y es de Julián, que es el novio fotógrafo, fijaros, ¿no? Y que viene el hombre a casa de su novia a relajarse, ha echado un ratito con ella y fijaros, bueno, lo que le tiene ya preparado, ¿no? Pero bueno, ella es muy consciente y él también lo sabe. Así que yo creo que esto luego pues queda en nada, ¿no? Y es lo que hace el amor. Y que esto pues ya os digo que a veces pues es necesario, ¿no? Y esta Zainete de la vida cotidiana pues así lo representa y bueno, pues a mí me ha encantado por todo, ¿no? La caracterización, la capacidad también de hacer pues los gestos, el enfado, un poquito también la, ¿sabes? Toma y dale, un poquito de contra de arena, esta representación que bueno, pues realmente sí que es verdad que puede pasar en la vida cotidiana. Ana Carmen Ere, genial. No te conozco en persona, pero ya me gustaría y bueno, ha dicho que nos va a mandar más cosas, que nos va a mandar más, más cositas. Y la verdad es que su marido también, también es un gran artista. Y aunque cada uno, bueno, pues tendrá su profesión, sus tareas y tal, pero que yo creo que ella lo lleva en la sangre y se ha preparado, se ha preparado para ello. Y lo hace genial. Así que animarte que sigas haciéndolo y que bueno, pues desde tu casa, como hemos visto, esta escena realmente de la obra que está muy representada en teatro, que además es una obra que tiene mucho éxito y que bueno, pues está en una calle, en una casa de Sevilla, ¿no? Pues lo fijaron, ¿no? Que ella también es de Sevilla y vive en Sevilla y bueno, así lo representa de bien. Enhorabuena y chapo, como dirían los franceses, me quito el sombrero y lo ha hecho genial. Así que vamos a ver, vamos a compartir estas imágenes, este sainete, esta obra teatral, la vamos a compartir con todos ustedes. Y muy agradecida a que, bueno, pues desde Sevilla nos manden estas imágenes y que bueno, lo hemos querido mostrar a todos. Yo me asomé a un piro verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Jesús cominaré. Las cosas de las hijas, señor. Si una no riñera con su novio, nada más que cuando tiene motivo, vaya una gracia, una gracia mojosa. La cuestión es reñir sin motivo. Se tienen ganas de reñir, como se tienen ganas de comerse un dulce o de tomar pescado. Y hoy tengo yo ganas de reñir y ya lo creo que riño. Santitos que me pinten van a ser demonios. Esta tarde riño con él. No es que terminemos, ¿no? Es que riño esta tarde. Se va poniendo la cabeza de riñón. Y ya está. Míralo. Aquí viene. Y riéndose. Un poco le va a durar la sonrisa. Y contoneándose. Ya te daré yo, contoneo. Y creyendo que lo voy a recibir como un rey malo. Sirva, hijo, sirva. Sirva. Que te alegres que eches para afuera, lo vas a tener que meter para adentro. Sirva. Sirva. Hola, perdición. Hola. ¿No traje el perro? No. Ahora deja en casa. ¿Cómo venías sirvando? ¿Cómo venías? Contesto que está uno. ¿Qué estás tú contento? Mucho. ¿Y tú no lo estás? ¿Estándolo tú? Mira, hija, lo dices con una cara con la que tengo, hijo. ¿Te pasa algo? ¿Me he retardado quizás? Al contrario, todos los días vengo a las seis y media y hoy no son ni las seis. Lo cual quiere decir que todos los días por venir antes y no vienes porque no se te antoja. Oje, según se da el trabajo en la fotografía, yo no me voy a meter a averiguarlo, voy a... Allá tú. Bueno, el resultado es que te incomoda porque he llegado media hora antes, pero tendré en cuenta para mañana. Para mañana no pienses para tan lejos. Bueno, chao. Sirva, hijo, sirva. Sirva. A ver si viene el perro y le llena de pulga. Sirva. Eh, eh, tú, tú. Que mi perro no tiene pulga. Ay, es verdad. Si soy yo quien se la pega a tu perro. Pero bueno, se puede saber que he dicho tática hoy. ¡Pabrase una pulga! Bueno, está martirio. Tu madre, tu madre, ¿cómo está? Vaya hombre, ya era hora de que me preguntaras por ella. Mujer, pero si acabo de llegar. Acabo de llegar, pero has tenido tiempo de hablar de 20.000 cosas antes que de mi bares. El perro que sirvió mi cara a tu negocio la hora a las pulgas. Tú, antes que mi bares. Bien pagas lo que te quieres. Pues te engañas más en la mitad. Mi nare pa' mí es lo primero. Y eso lo admite, variante. Tomé. Todo lo que sea primero pa' ti, no es siempre pa' mí. Que mi nare va a ser pa' ti. Primero que tu mare. Eso se lo cuentas a tu abuelo. Es que cuando no se quiere comprender. Ay, es que yo soy tan soquete. Bueno, ¿y no me has sacado silla? ¿Cómo no pensaba que ibas abuelito a un temprano? ¿Cómo es el niño tan temprano? Bueno, hoy iré yo en castigo por ella. Mi padre bueno. Gracias, hombre. Muchas gracias. Mira, Martirio, tu padre ese yo que está muy bueno. Salía de la imprenta en la compañía Starbá. Sí, sí, sí. Pero yo lo soy adivinadora. No, 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 no. Ni yo adivinado. Porque me gustaría saber qué caracoles te suceden hoy. Mira, mira, fotógrafo. Gritos y palabrotas, mi hijita. Que la calle es más larga que Anchi por irte por donde más coraje te dé. ¡Ofu, qué barbaridad! Bueno, vayamos a discutir por tontería. Voy por la silla. Ya verán, ya verán. Habían empezado. Y el día que me coge con ganas de reír, mira, el mismo me ayuda. A más de verlo tan campante, se me aumenta. Parezco una gata sin tan peto. Ya verán, ya verán. Bueno, voy a por la silla. Eso. Y encima, vuélveme la espalda. Mujer, pero si voy a entrar en tu casa a coger la silla, he de andar para atrás como caminan las monjas. Así, así. Bueno está, bueno está. ¡Era! Ya estoy aquí. ¿Ya estás aquí? Pues echate para allá. Echate para allá, echate para allá. Muy bonito, ¿no? No has tenido otra silla que coger nada más que de la sala, ¿verdad? Martirio, la primera que he encontrado. ¿Y no se te antoja a ti mucho lujo para la puerta de la calle? ¿Cuál coge entonces? Dímelo tú. Cualquiera menos esa. Bueno, no vayamos a discutir por tontería. ¿De dónde sacar a mi madre que para reñir hace falta motivo? Chorchese. Y sobre todo, que si yo no riño esta tarde, no duermo esta noche. ¿Es verdad? ¿Prefiero dormir con mi hermana? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué?